Bien, vamos a seguir entonces con este paneo difícil por ciertas principales posesiones de la ética del pensamiento occidental y lo que vamos a ver hoy es cómo evoluciona posteriormente el tema de la ley natural que vimos con santo Tomás de Aquino y el siglo XIII que por un lado sería comprensible suponer que esta teoría de la ley natural que desarrolla santo Tomás de Aquino es razonable suponer que tuvo que padeció un proceso de encapsulamiento dentro de la orden dominica o dentro del pensar cristiano, eso en parte sucedió se podrán imaginar, no podemos ahora resumir la historia que va del siglo XIII al siglo XX pero todos habrán escuchado hablar del proceso de la secularización a veces forzada que sufre Occidente sobre todo a partir de la parte más jacobina de la revolución francesa, todos habrán escuchado hablar alguna vez de la crítica que padece justa o injustamente la escolástica y la metafísica de santo Tomás de Aquino bien, de todas estas cosas podríamos hablar pero a pesar de esto se podría decir que esta teoría de la ley natural tiene sus supervivencias una muy importante, muy conocida en la Francisco Marroquín una supervivencia muy elogiada por autores como Hayek por un lado o Rothbard por el otro, que no pensaban igual en casi nada es el tema de lo que se llama en la literatura académica la segunda escolástica, la escolástica del siglo XVI más allá de fechas y nombres nombres que hoy son famosos habitualmente eran frailes jesuitas o dominicos por ejemplo Francisco de Vitoria Luis de Molina, Francisco Suárez Juan de Mariana, de ahí viene el Instituto Juan de Mariana en España ¿Cuál es el eje central de ellos y la circunstancia histórica de ellos? ahora hago revivir la compu la circunstancia histórica de ellos es que ni necesidad de decir que el mundo ha cambiado mucho en ese momento ustedes saben que Europa a partir del renacimiento se enfrentan con varias crisis de identidad el sistema aristotélico-tolemáico que estudiaba la estructura del universo cae para dejar lugar al nuevo sistema astronómico de Copérnico las certezas habituales entonces parecen tambalear el Sacro Imperio Romano Germánico se divide en las monarquías absolutas religiosas esto a su vez tiene que ver con la ruptura entre protestantes y católicos con la ruptura de la unidad de la cristiandad todo esto vuelvo a decir rompe las certezas habituales y la imagen de estabilidad que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico pero además como saben Occidente por el lado anglosajón y por el lado hispánico comienza la como la quieran llamar o conquista o evangelización de América y en este proceso estos pensadores defienden defienden a los indígenas los defienden como personas y en términos de la época comienzan a decir que al ser súbditos de la corona cosa que tal vez ellos no pidieron tenían derechos frente a la corona o sea no se los podía tratar de manera arbitraria nace de alguna manera no desde el punto de vista conceptual pero sí desde el punto de vista jurídico la noción de derecho del súbdito ante el príncipe secular es una manera de hablar todavía del siglo XVI el tema de derecho del individuo ante el Estado es una manera de hablar más moderna del siglo XVII en adelante pero ellos de lo que hablan es de los derechos del súbdito ante el príncipe secular ¿qué tiene que ver esto con la teoría de la ley natural? ellos, y esto lo adelanté si mal no recuerdo el martes ellos extraen la consecuencia de la justicia como una parte importantísima de la ley natural o sea debe dar al otro lo suyo ¿qué le corresponde al otro? en primerísimo lugar no le corresponden bienes materiales lo que le corresponde es un trato adecuado a su condición y en este caso de criatura divina o sea un trato adecuado a su condición de estar creado imagen y semejanza de Dios y por lo tanto hay que darle lo suyo lo que le corresponde y por lo tanto de la noción de deberes que derivaban de las virtudes que había en Santo Tomás nace la noción de derechos la noción de deberes y la noción de derechos es concomitante si yo debo a alguien cien quetzales esa persona tiene derecho a reclamármelos por lo tanto salvando las distancias si yo tengo el deber de respetar en el otro su dignidad el otro tiene el derecho a reclamármelo en esa circunstancia histórica en el siglo XVI en el mundo hispanoparlante esto no significó una inmediata declaración de derechos al estilo anglosajón lo que significó es la advertencia de que los indígenas debían ser tratados conforme a su dignidad y que por lo tanto todas las personas tenían esos derechos frente al príncipe secular la segunda supervivencia que tiene la teoría de la ley natural escolástica es un tema muy poco conocido ya sea del lado cristiano ya sea del lado del lado liberal clásico de vuelta circunstancia histórica en el siglo XIX ustedes saben que los el imperio napoleónico laical secular anticlerical avanza sobre casi toda Europa incluso sobre los estados pontificios con sus aliados en ese caso en Italia etcétera etcétera y por lo tanto los estados pontificios o sea el poder temporal del pontífice se ve amenazado el pontífice relaciona esta pérdida del poder temporal con el avance de las ideas liberales de la revolución francesa los pontífices de entonces ponen todo un poco en el mismo en el mismo problema en la misma en el mismo enfrentamiento y entonces se produce un gran debate dentro ¿no? de el ambiente católico del momento no protestante que también tenían sus debates sino en el ambiente católico del momento se comienza a generar un debate acerca si ellos podían aceptar estos derechos del hombre y del ciudadano del cual estaban hablando la revolución del cual estaba hablando la revolución francesa o en otros términos que eran un poquito más amplios en qué medida podían aceptar las llamadas libertades modernas esto es la libertad religiosa la libertad de expresión la libertad de enseñanza que se estaban reclamando como derechos individuales ante el estado en un sentido moderno del término bien la parte más conservadora de los pensadores católicos en ese momento ya iba adelantando que el pontífice de la época Gregorio XVI iba a sacar una encíclica donde iba a condenar todas esas ideas modernas vistas a la luz de la revolución francesa y entonces hay pensadores de ese momento estoy hablando de antes de 1836 entre ellos Lord Acton en Inglaterra yo creo que el único conocido por casi todos nosotros lo cita mucho von Hayek acuérdense que Hayek quería colocar a la Montpellier Society el nombre de Fundación Acton Tocqueville bien pero en Francia estaban tres pensadores muy importantes la Corder que luego fue un sacerdote dominico y el restaurador de la orden dominica en Francia Montalembert un gran defensor de la libertad de enseñanza Federico Sanam un poquito más joven que todos ellos y la mené la mené termina enfrentado decididamente con con la iglesia pero qué ocurre lo que ocurre es que a estos tres pensadores la mené la Corder Montalembert se lo llama los peregrinos de la libertad porque fueron a verle al papa Gregorio XVI hablándole de estas nueve ideas y pidiéndole que no condenara todo en bloque que había que distinguir lo bueno de estas libertades de la parte jacobina de la revolución francesa bien el pontificio los recibió muy amablemente como habitualmente sucede pero finalmente saca una encíclica que se llama Mirar y Vos 1836 donde estas libertades son rechazadas bueno la mené se enoja termina muy mal en cambio la Corder y Montalembert no dicen nada no se enojan siguen con lo suyo Montalembert sigue defendiendo la libertad de enseñanza la Corder sigue defendiendo la república francesa como ya les dije reinstaura luego la orden dominica en Francia que había sido suspendida por la revolución francesa pero esto ustedes van a decir bueno todo esto es historia sí en el sentido de petite story pero las ideas fundamentales que tienen estos autores es que es la misma es que las personas tenían derechos ante el poder porque el poder estatal no tenía la potestad de introducirse en los aspectos más íntimos de su existencia y de imponerles la verdad por la fuerza entonces para estos autores esta libertad de enseñanza esta libertad religiosa tenía que ver con que ningún gobierno tiene derecho a imponer verdades por la fuerza se adelantaron a su época pero se basaban también en una aplicación de la teoría de la ley natural a la circunstancia del siglo XIX hubo otros grandes pensadores no marginales entre ellos a fines del siglo XIX Antonio Rosmini en Italia ¿está? bien y ¿cómo sigue esta historia? Antonio Rosmini tiene mucha influencia en un sacerdote italiano que combate mucho el primer periodo del gobierno de Mussolini que se llamaba Luigi Sturzu y a mediados del 30 en Francia surge la figura del famoso pensador católico francés Jacques Maritain vamos a ver un poco qué es lo que dice Jacques Maritain cómo plantea él su filosofía política en relación a la teoría de la ley natural primero circunstancia histórica Jacques Maritain nace a fines del siglo XIX en Francia no es creyente no es bautizado y más o menos hacia sus 20 años lo van a encontrar estudiando biología y ciencias naturales en la Sorbona en París y ahí tal vez le llame la atención este detalle biográfico ya en ese momento él se casa por el civil francés con su novia de entonces Raisa que era judía y era poeta ¿está? bien no voy a dar detalles pero por cuestiones que la providencia quiso los dos se convierten al catolicismo se convierten al catolicismo se vuelven a casar esta vez por iglesia Raisa sigue escribiendo poesía y Jacques Maritain comienza a estudiar la filosofía de Santo Tomás de Aquino ¿ok? ese es su primer período comienza intensamente a estudiar a Santo Tomás de Aquino hasta que más o menos en 1928 el pensamiento de Jacques Maritain da un giro en lo político ¿qué quiere decir un giro en lo político? Jacques Maritain formado si se quiere en una visión en una visión conservadora dentro de la intelectualidad francesa ¿qué quiere decir? que cuando él se convierte al catolicismo rechaza los ideales anticlericales y secularistas de la revolución francesa es y sigue siendo crítico toda su vida de la filosofía moderna no es mi caso pero él es un gran crítico de Descartes de Lutero y de Rousseau tiene un libro que se llama Tres Reformadores donde tiene profundas críticas a Descartes a Lutero y a Rousseau donde los acusa de todos los males europeos yo no coincido con la línea de ese libro pero es para que ustedes vean cómo se posiciona él en ese momento de su pensamiento frente a la filosofía moderna pero claro eso lo iba a conducir legítimamente o lo hubiera conducido coherentemente a rechazar los ideales políticos de la modernidad en bloque también o sea es como si de la modernidad política no hubiera tampoco nada que rescatar pero es ahí donde Maritain recurriendo solamente a algunas cuestiones de la escolástica y de la teoría de la ley natural da un giro en primer lugar Maritain me olvidé de hablar de una circunstancia histórica perdón una circunstancia histórica importante tengan en cuenta que en ese momento muchos católicos europeos de orientación conservadora anticomunistas tienen un primer momento donde apoyan los regímenes autoritarios que van naciendo en Europa entonces hay muchos católicos de orientación conservadora que comienzan a apoyar a Mussolini en Italia son los mismos que luego apoyan a el general Franco en la guerra civil española y Maritain parecía que iba para allí pero él dice no no él pone un freno primer punto tiene un libro publicado en 1942 que se llama los derechos del hombre y la ley natural el título lo dice todo los derechos del hombre y la ley natural nuevamente acá el mensaje es claro a pesar de que él sigue rechazando los ideales anticristianos de la revolución francesa sin embargo él dice claramente el ser humano tiene derechos ante el poder tiene derechos ante el estado tiene derechos individuales que son anteriores al poder de cualquier gobierno y de donde lo saca de la teoría de la ley natural es más cita explícitamente lo que nosotros vimos el martes pasado no es que me llamó ayer y lo escribió sino que él leyó en Santo Tomás esa parte de la prima secunda y de la suma teológica la cuestión 94 donde Santo Tomás habla de las tendencias naturales del ser humano como de ese conjunto de tendencias emerge el orden natural y a partir de ahí Maritén en un lenguaje más moderno comienza a hablar del derecho a la vida de este de el derecho a no ser molestado por el estado en su vida privada y comienza a hablar incluso de la libertad religiosa fundada esta en dos cosas la dignidad humana por el otro y una situación de tolerancia por el otro lado o sea Jacques Maritén comienza a decir lo mismo que decían los escolásticos lo mismo que decían los liberales católicos del siglo XVIII hay una dignidad humana que debe ser respetada siempre por lo tanto el ser humano tiene la obligación de buscar la verdad pero todo ser humano tiene el deber de no imponer la verdad por la fuerza al otro sea mediante castigos amenazas o coacciones físicas y por lo tanto cualquier persona tiene derecho a reclamar ese deber de no imponer la verdad por la fuerza ¿está? entonces por ejemplo si yo le dijera a cualquiera de ustedes mirá tenés que repetir lo que yo digo o de lo contrario te sacás un 2 bueno esa sería una manera de imponer la verdad por la fuerza porque fíjense que interesante cómo funciona la inteligencia en ese caso ustedes deben decir bueno este argentino está loco vamos a repetir lo que él dice punto terminado pero no estoy convencido en absoluto de lo que estoy escribiendo la verdad ven en ese sentido no se impone por la fuerza se impone mediante el diálogo ¿está? recién ahí uno el diálogo es el momento donde uno puede libremente pensar y decir que sí y recién ahí la verdad surge entonces Maritain escribe a favor de la libertad religiosa por este motivo habla de la dignidad natural del ser humano una dignidad natural que estaba basada también en los ideales de la ley natural o sea el ser humano está creado imagen y semejanza de Dios tiene inteligencia y voluntad libres finitas mientras que Dios es inteligencia y voluntad infinitas eso le da una dignidad natural que debe ser respetada siempre ok y además Jacques Maritain habla de una circunstancia de época dice ya dice Santo Tomás estableció claramente que un reino cristiano no debe invadir a un reino no cristiano como vimos el martes pasado bueno ahora en la circunstancia nueva europea vivimos todos juntos cristianos no cristianos incluso católicos y protestantes que lamentablemente en el siglo XVI se asesinaron los unos a los otros de manera lamentable es una de las cosas que más alejó a las personas de la fe cristiana ya sea católica o protestante si buscan el tema de las guerras religiosas en el siglo XVI búsquenlo en internet van a ver que es una cosa horrible ustedes ni se imaginan lo que hicieron ambos grupos de cristianos supuestamente en nombre de Dios así que eso alejó a muchas personas de la fe y Maritain dice rápidamente en esta Europa actual tenemos que vivir todos juntos tenemos que convivir todos juntos respetándonos nuestra dignidad tenemos que aplicar un sistema de mutua tolerancia o de lo contrario Europa no puede seguir adelante miren que el libro está escrito en 1942 y él ya está pensando en una esperanza en la cual al menos Francia Alemania e Italia puedan librarse de la dictadura nazifascista está pensando en ese futuro bien él en 1936 había escrito un libro que hoy es un clásico que se llama Humanismo Integral el tema del humanismo cristiano tiene mucho que ver con una manera de hablar de la dignidad y los derechos de la persona basado justamente en la dignidad de la persona este es el tema de las corrientes personalistas que comienzan a recorrer el continente europeo en ese momento y se hablaba de humanismo cristiano para contraponerlos con otros humanismos no cristianos o sea filosofías que hablaban de la reivindicación del ser humano ante la supuesta crueldad del pensamiento religioso entonces algunos pensadores iluministas racionalistas de la revolución francesa eran humanistas no cristianos y el marxismo se presentaba a sí mismo como un humanismo no cristiano como alguien que estaba rescatando al sujeto revolucionario del opio del pueblo esto es del pensamiento religioso ok bien pero entonces Maritain se presenta a sí mismo como un humanista cristiano como alguien que va a decir sí claro que la persona es importante que tiene dignidad pero eso no significa de ninguna manera caer en los ideales totalitarios ya sea de la parte jacobina de la revolución francesa ya sea del marxismo pero Maritain sin embargo no cita a los liberales católicos del siglo XIX lo que hace es remitirse directamente a la teoría escolástica del siglo XVI del origen del poder por lo demás casi todos los escolásticos del siglo XVI habían tenido una teoría del origen del poder político relativamente similar Francisco Suárez Francisco de Vitoria Juan de Mañana creo que también los tres habían dicho algo así el poder no viene directamente del pueblo de Dios al príncipe que era una especie de teoría del derecho divino de los reyes que algunos príncipes ya católicos o ya protestantes estaban utilizando para decir mi autoridad ante el pueblo es completa en todo caso daré cuenta de mis actos a Dios pero mientras tanto a Dios así que pero estos escolásticos decían no el poder viene de Dios al pueblo y del pueblo a el gobernante el pueblo no era una expresión demagógica en estos autores no era el pueblo como aquellos a quienes yo voy a prometer cosas y me van a votar no es el pueblo como el conjunto de personas que son causa eficiente del gobierno o sea las personas establecen su propia autoridad delegan la autoridad entonces uno de ellos va a ser elegido príncipe de alguna manera entonces el poder viene del Dios al pueblo del pueblo al gobernante se llama la teoría de la traslación del poder ya verán si les gusta estudiar a Friedrich Hayek verán que Hayek dice frente a estas teorías que no es cuestión de debatir tanto el origen del poder sino el límite del poder no importa tanto de dónde viene el poder origen sino que sea cual fuere lo importante es el límite sin embargo tengan en cuenta que los escolásticos del siglo XVI afirmaban esta teoría de la traslación del poder precisamente por el límite al poder porque así como el pueblo delegaba el poder lo podía sacar muchas de las revoluciones contra el poder de España que siguieron en América Latina tenían el argumento por parte de pensadores cristianos de que dado que el rey de España había sido apresado por Napoleón entonces el pueblo hispanoamericano podía retomar el ejercicio del poder y nombrar él mismo un nuevo delegado del poder entonces sentían así que la revolución estaba justificada en estas ideas supongo que el rey de España no pensaba igual pero bueno eso es un pequeño detalle bien ahora fundamentalmente les estoy contando todo esto para que vean el contexto pero Maritain no se remite a Francisco de Vitoria o Juan de Mariana sino que se remite directamente al cardenal Belarmino que fue un brillante cardenal filósofo de la ciencia científico astrónomo y filósofo político de del de mediados del siglo XVI quien afirma la misma la misma teoría Belarmino también es un cardenal de mucha importancia porque interviene en el caso Galileo tratando de frenar lo que luego fue una tragedia cultural está así que el cardenal Belarmino tiene esta importancia es el autor fundamentalmente citado para el origen democrático del poder o sea acá viene la idea de una democracia cristiana no una democracia fíjense basada en Rousseau Rousseau es un autor que también Hayek critica no una democracia basada en que supuestamente si es que Rousseau dijo esto en que supuestamente el pueblo tiene una voluntad general que es omnipotente porque entonces como bien dice Hayek no vale la pena hacer una revolución para pasar del poder limitado del monarca al poder limitado de la voluntad general así que no es una democracia basada en Rousseau sino que es una democracia basada en la teoría de la delegación del poder pero entonces esta democracia tiene un límite intrínseco yo delego el poder pero el que ejerce el poder lo que hace es administrar el bien común el bien común era una forma antigua de lo que hoy llamamos bienes públicos administra los bienes públicos pero no se introducen los derechos personales eso no es delegado nadie delega sus derechos en el gobernante o mejor dicho lamentablemente muchos lo hacen pero no se debe ya que estamos hablando de ética no se debe hacer bien por lo tanto todo esto para decirles que aunque Hayek diga que no es tan importante el tema del origen del poder sino el límite eso se entiende bien a partir del siglo XVII en adelante a partir de John Locke en adelante pero en el siglo XVI estos autores suponían que la teoría de la delegación del poder era una forma de limitar el poder del gobernante bien les faltaba todavía la parte institucional por lo demás también Jacques Maritain cita a un pontífice de fin del siglo XIX León XIII cuya circunstancia histórica era la siguiente todavía a fines del siglo XIX los católicos franceses se seguían matando entre ellos diciendo si aceptas la democracia de la revolución francesa eres un traidor a la fe y los que decían bueno tenemos que aceptar la democracia y se terminó toda relación con la monarquía católica de Luis XVI etcétera etcétera y León XIII en varias encíclicas de fines del siglo XIX dice miren los católicos son libres de pensar en cuanto a qué forma de gobierno prefieren sobre las famosas tres formas de gobierno de Aristóteles monarquía aristocracia democracia o república hay un debate terminológico ustedes son libres de pensar lo que quieren especulativamente qué quiere decir desde el punto de vista de su opción intelectual pueden ser partidarios de la monarquía de la aristocracia o de la democracia como forma de gobierno siempre que atención que aquí hay una condición importante respeten las tradiciones de sus pueblos o sea lo que les está diciendo es no armen una revolución sangrienta para cambiar el sistema político así que si estás en Estados Unidos y te gusta la monarquía no hagas una revolución para cambiar el sistema y si estás en una monarquía parlamentaria y te gusta un sistema presidencialista no armes una revolución para cambiar el sistema una revolución violenta eso es lo que está afirmando en última instancia León XIII entonces Jacques Maritain dice legítimamente puedo ser partidario de la democracia porque según la doctrina de León XIII justamente tengo toda la libertad de opción intelectual para afirmar una democracia que tenga sus bases precisamente en la legitimidad del poder ya sea porque el poder respeta los derechos personales ya sea porque el poder es delegado del pueblo hacia el gobernante etcétera una democracia cristiana para Jacques Maritain que es el ideal que él comienza a explicar en el libro Humanismo Integral una democracia cristiana será una democracia no ilimitada no totalitaria sino una democracia necesariamente limitada en función de los derechos de la persona en función de los derechos personales tercer punto y esto es muy audaz que él lo diga en su momento sobre todo en relación a sus amigos más conservadores partidarios todavía de la monarquía católica francesa el Estado debía ser laico vitalmente cristiano ¿qué quiere decir esa expresión? esta expresión recoge una diferencia que luego toman dos pontífices sobre todo Pío XII y Benedicto XVI la distinción entre laicidad y laicismo laicismo es una secularización en sentido negativo ¿qué quiere decir? es la parte jacobina de la revolución francesa avancemos contra todas las órdenes religiosas eliminémosla violemos la libertad religiosa de los católicos y de los protestantes suspendamos por la fuerza toda manifestación pública de la fe esa es una secularización forzada que se inicia en la revolución francesa y luego tiene manifestaciones violentas ni que hablar en la revolución soviética y no tan violentas pero bastante en algunos países latinoamericanos como México por ejemplo ¿ok? o sea un avance contra cualquier expresión pública de la fe ustedes saben que en México hasta hace poco no sé si esto habrá cambiado los sacerdotes no podían andar no podían caminar públicamente con la sotana luego lo que pasa que de hecho ningún sacerdote ahora quería hacerlo pero independientemente de eso era un delito este es un ejemplo clásico de secularización en el sentido negativo pero Jacques Maritain basándose precisamente en lo que vimos el martes pasado dice lo contrario basándose en lo que dice santo Tomás de Aquino si se acuerdan lo vimos el martes en que el príncipe secular en su esfera propia es causa eficiente principal o sea que ejerce por derecho propio su actividad en las actividades que corresponden al bien común y no al fin sobrenatural de la iglesia basándose en eso entonces Jacques Maritain dice el gobierno hoy actualmente ya no el príncipe secular sino el estado moderno tiene esa esfera de legítima autonomía ante el poder eclesial por lo tanto una clara distinción jurídica entre iglesia y estado donde la iglesia además no sea miren lo que él dice no sea la fuente de legitimidad del poder del gobierno es es una laicidad adecuada a una democracia ahora este estado laico sin embargo no por eso va a estar enfrentado a la ley natural vitalmente cristiano quiere decir que lo ideal sería que la legislación de los estados fuera influenciada por la teoría de la ley natural un ejemplo muy fácil sería decir bueno si hay una legislación que dice no matar bueno eso puede estar inspirado en que nuestra conciencia sabe que no debemos matar basado en la dignidad de la persona etcétera etcétera por supuesto esto da lugar a muchas discusiones pero lo que quiero decir es que Maritain no dice que la iglesia tiene que legislar pero si lo que dice es que la legislación del estado tiene que estar inspirada en una ley natural que tenga un consenso judio cristiano como sistema ideal eso sería el estado vitalmente cristiano no sé si me explico no es un estado jurídicamente cristiano es un estado que está inspirado en la ley natural de origen cristiano pero miren qué importante al mismo tiempo es un estado pluralista porque alguien puede decir bueno pero si es un estado inspirado en el cristianismo entonces qué pasa con los no cristianos ya lo dijimos si es un estado inspirado en una ley natural cristiana qué va a pasar con la libertad religiosa que tiene que ser necesariamente respetada o sea uno de los derechos fundamentales de un estado laico vitalmente cristiano es la libertad religiosa y por lo tanto la Europa futura en la que está pensando Jacques Maritain cuando escribe todo esto porque lo escribe antes casi todo esto lo escribe antes de 1945 la Europa futura en la que está pensando Jacques Maritain es una Europa democrática con un estado limitado con distinción entre iglesia y estado y con libertad religiosa donde entonces católicos protestantes judíos y hasta marcianos como Gabriel van a poder vivir juntos ok en ese sentido es una democracia sanamente pluralista en cuanto a la pluralidad de cosmovisiones religiosas y obviamente también filosóficas porque la libertad religiosa implica mucho la libertad religiosa implica que ninguna verdad se puede imponer por la fuerza ni las religiosas ni las verdades filosóficas o científicas que tengan que ver con la cosmovisión del mundo entonces en ese sentido va a ser un estado sanamente pluralista y eso es lo que se llama el humanismo integral como el ideal ético que está detrás de esta democracia cristiana bien se podrán imaginar ya estarán viendo un poquito la circunstancia histórica los partidos políticos demócratas cristianos sobre todo italiano y alemán de la posguerra muchos de estos partidos políticos se inspiran en esta filosofía política de Jacques Maritain volvamos acá hay cuestiones adicionales muy importantes en el pensamiento posterior de Jacques Maritain en 1957 barra 58 él viaja los Estados Unidos miren que en ese momento Estados Unidos era algo muy diferente a lo que es ahora o sea las cosas han cambiado muy rápido no había en Estados Unidos las discusiones que hay hoy como mucho las discusiones entre conservadores y liberales eran en cuanto al New Deal eran en cuanto a la redistribución de ingresos pero había todavía eso ya se perdió había todavía en Estados Unidos un relativo consenso con respecto a los ideales de la declaración de independencia y el Bill of Rights nadie decía en esa época que la declaración de la independencia era white supremacist o cosas por el estilo era en Estados Unidos políticamente más unificado con un pacto político más claro él llega a los Estados Unidos y ve algo que León XIII hace fines del siglo XIX había visto pero él lo ve recién ahora él ve una clara distinción entre la corriente política anglosajona que hace carne en los Estados Unidos en el momento de la declaración de la independencia y la revolución francesa o sea Maritain en sus propios términos se da cuenta de algo que ustedes ya conocen bien que Hayek explica la diferencia entre la vía anglosajona para los derechos individuales y la vía constructivista de la revolución francesa entonces él advierte de alguna manera que Estados Unidos cuando declara cuando hace la declaración de la independencia y luego cuando en el Bill of Rights 1789 establece que el Congreso no puede violar la libertad religiosa de nadie ni la libertad de expresión de nadie él advierte ahí que eso fue una expresión del Estado laico vitalmente cristiano o sea él se da cuenta que Estados Unidos establece un sistema de laicidad de distinción entre Iglesia y Estado con libertad religiosa para todos pero ese sistema está inspirado en el judeo cristianismo la declaración de independencia dice claramente vemos como sostenemos como verdades evidentes que Dios nos ha creado libres e iguales y nos ha otorgado a los siguientes derechos vida libertad y búsqueda de la felicidad o sea un clara una clara afirmación del origen judeocristiano de las libertades individuales y ustedes saben perfectamente que luego hay pensadores que preocupados de que esto se olvide preocupados de que de que alguien se le ocurra que esto puede llegar a violarse entonces sancionan la famosa primera enmienda donde está el Bill of Rights donde están afirmadas estas especies de garantías constitucionales que la persona tiene frente a los avances del Estado yo les recomiendo mucho entre paréntesis que lean a ver les recomiendo mucho y este es uno de los mejores estudios que pueden hacer pero no que lean y memoricen sino que lean y comprendan la declaración de independencia y el Bill of Rights lean estos documentos que son muy importantes para la cosmovisión de respeto a las libertades individuales entonces él publica una serie de conferencias en forma de libro que se llama reflexiones sobre los Estados Unidos donde él elogia a los Estados Unidos por este motivo por este motivo porque lo ve como un ejemplo de un Estado laico constituido en la inspiración de una ley natural judeocristiana primer punto pero además se da cuenta de que el capitalismo norteamericano no tenía que ver con un capitalismo que él había criticado en Europa tiene que ver con la libertad de las asociaciones de las asociaciones intermedias tiene que ver con la libertad de asociación tiene que ver con la creatividad personal tiene que ver con la autonomía de las sociedades intermedias con respecto al poder estatal central o sea en última instancia Maritain se da cuenta que Estados Unidos tenía que ver con ese dinamismo del pueblo norteamericano que había sido elogiado por Tocqueville en democracia en América que yo no creo que sea una característica del pueblo norteamericano en particular a mí me parece basándome un poquito en Anadine Smith que todos los seres humanos en determinado encuadre institucional con determinados incentivos jurídicos somos sensibles a la libertad bien entonces también de alguna manera se da un giro con respecto a su visión del capitalismo y además Jacques Maritain publica posteriormente a la segunda guerra también un libro que se llama El hombre y el estado y en este libro Jacques Maritain afirma una vez más la tolerancia que tenemos que tener entre todos en esa circunstancia histórica ¿por qué? porque Jacques Maritain es el único pensador católico que firma la declaración de derechos de las Naciones Unidas de 1948 lo que ocurre es que esa declaración de derechos ¿qué pasaba? ¿cuál era el problema? su fundamento filosófico no era Santo Tomás de Aquino ¿está? pero Jacques Maritain la afirma igual diciendo en este momento en 1948 en Europa no nos podemos poner de acuerdo no hay de hecho no hay consenso sobre cuál es la filosofía que fundamenta el respeto a los derechos humanos derechos humanos en el sentido de derechos personales vuelvo a decir Jacques Maritain dice en este momento desde el punto de vista fáctico no hay consenso paréntesis ojalá lo hubiera pero no lo hay con respecto a la filosofía que fundamenta el respeto a las libertades individuales acá tenemos personas católicas protestantes agnósticas de todo tipo firmando la declaración algo las está uniendo no es una filosofía en común y acá Maritain utiliza esta expresión es una fe secular o sea una fe laical una fe no religiosa en la dignidad humana en sus derechos en el respeto a los derechos es una fe que en este momento vuelvo a decir 1948 puede unir a todos los europeos desde luego se pueden imaginar ha pasado mucha agua bajo el río y hoy en día los europeos están matando por mil cosas ya no tienen consenso en esto en Estados Unidos lo mismo pero 1948 fue en Europa una época de esperanza o sea las repúblicas del llamado mundo libre en Europa se unificaron con respecto a estos ideales por un lado estaban ellos Estados Unidos cruzando del océano y del otro lado la Unión Soviética entonces ya se estaba dando una división bipolar en el mundo que ya desapareció entre mundo libre por un lado y la Unión Soviética por el otro y entonces muchos pensadores en ese momento tienen cierto optimismo dicen bueno finalmente vamos a lograr una Europa unida una Europa unida en los ideales democráticos y en el respeto a los derechos individuales fíjense qué momento de esperanza importante después de las dos guerras mundiales que fueron un fenómeno europeo producto del nacionalismo de los fascismos etcétera etcétera bien y Maritain lo firma pero entonces claro recurre a esta expresión debemos estar unidos todos en esta fe secular ok pero como ustedes pueden ver esta fe secular tiene mucho que ver con la teoría de la tolerancia que ya estaba en Santo Tomás de Aquino debemos tolerar mutuamente lo que no consideramos perfecto en función de un bien mayor y ese bien mayor es estar todos unidos en la Europa Occidental contra el totalitarismo que en ese momento ya habiendo sido vencidos Mussolini y Hitler el totalitarismo era la Unión Soviética ¿está? Si alguno me pregunta si hicieron bien los aliados durante la Segunda Guerra en comillas aliarse tanto con la Unión Soviética yo considero que no pero saben que qué importa lo que pensemos ahora los contrafácticos a veces no sirven para mucho vamos a ver entonces cuál puede ser el legado de Jacques Maritain para nuestro tiempo ¿está? o sea qué cosas dejaron dejó el pensamiento de Jacques Maritain y que podríamos en este momento retomar porque ya no estamos en 1946 47 48 las circunstancias se han cambiado mucho ¿qué parte del pensamiento de Jacques Maritain podríamos tomar para nuestro tiempo? que es todavía mucho más complicado primero de vuelta la diferenciación entre laicismo y laicidad ¿está? en una época en una época donde nuevamente arrecian se enfatizan se retroalimentan las peleas entre creyentes y no creyentes también entre los liberales clásicos se están matando con eso también entre nosotros nos estamos matando con esa cuestión esta diferencia de laicismo y laicidad es importante el no creyente no tiene por qué incurrir en laicismo o sea eliminación de toda manifestación pública de la fe y el creyente no tiene por qué incurrir en clericalismo o sea la pretensión de que todo gobierno sea legitimado por una fe religiosa no ambos están en un error la clave es es la sana laicidad la sana distinción de esferas y competencias entre iglesia y estado con acuerdos si es necesario para puntos en común ok así que de vuelta a tratar de volver a esta cuestión les doy un ejemplo concreto en Europa hace algunos años hablando acerca de la constitución europea se discutió sobre si había que hacer referencia en la constitución europea a los orígenes cristianos de Europa y muchos dijeron no y es la opinión que primó no porque no vamos a hablar de los orígenes cristianos de la Europa occidental porque entonces los no cristianos se van a sentir ofendidos o molestos en su libertad y yo dije eso no es una sana laicidad cuál es el problema de reconocer la historia cuál es el problema de reconocer los orígenes cristianos de Europa cuando además esos orígenes cristianos han sido los orígenes de las libertades individuales y de la libertad religiosa quién se podía sentir ofendido por eso o sea a mí me parece que de ahí se pasa de una sana laicidad al laicismo entonces si les cuento que no es el caso pero si tú estás caminando por Japón y te encuentras con un templo sintoísta sostenido por la municipalidad de por ahí por qué sentirte ofendido forma parte de su historia de sus tradiciones les cuento no va a pasar porque después de la segunda guerra el gobierno japonés prohibió toda financiación estatal de los templos sintoístas por otra historia que les podría contar si me la preguntan les digo cuál es pero si van por la India y de repente ven un templo budista en un lugar público como bien público por qué ofenderse por qué molestarse o sea la religión es algo que plasma la vida es algo que está en todos nosotros aunque sea dialécticamente entonces prohibir definitivamente toda manifestación pública de la fe religiosa es un ejemplo de laicidad del haicismo no de laicidad les digo esto como simple ejemplo segundo la refutación del pensamiento utópico qué quiere decir esto Jacques Maritain siempre dijo lo siguiente esto no se los dije antes los ideales del pensamiento judio cristiano deben aplicarse según la prudencia política a diversas circunstancias eso quiere decir según Maritain que en filosofía política lo que debemos lograr es un ideal histórico concreto anoten esta expresión muy importante no es un ideal que esté fuera de las circunstancias históricas sino que es un ideal que tiene que plasmarse en la circunstancia histórica esto está lejos de toda utopía yo puedo fabricar en mi mente por ejemplo Gabrielandia yo puedo escribir un libro que sea Gabrielandia con todo lo que a mí me gustaría pero el asunto es que luego lo tengo que plasmar en una concreción histórica donde no todos son Gabriel y donde por lo tanto voy a tener que hacer una aplicación prudencial de mis ideales a la circunstancia histórica concreta esto esto libra a nuestra mente de la tentación de utopía porque la tentación de utopía conduce a la violencia para imponer mediante una revolución violenta la utopía correspondiente y por eso las utopías que pretenden ser cielos en la tierra terminan siendo infiernos en la tierra que es el destino de las utopías políticas que bien han sido llamadas religiones seculares como por ejemplo el marxismo ¿está? en tercer lugar lo opinable lo dije recién se deriva de ahí hay cosas que en política entonces no son absolutas sino que tienen que ver con el tema prudencial por lo tanto cuidado cuando llegamos a la praxis concreta las opiniones pueden ser diversas aunque los ideales sean los mismos ejemplo ¿estás de acuerdo con que la moneda debe ser libre? ¿estás de acuerdo con que el ideal sería moneda libre? sí pero ¿cómo lo aplicás a Guatemala? hoy bueno comencemos por aquí no por allá eres un traidor al pensamiento de Rothbard no gente no es así ¿ok? hay un criterio de opinión porque Rothbard no te dijo qué hacer en Guatemala hoy ¿ok? eso depende de un conjunto de circunstancias históricas que ustedes solo las saben y por último y por último y muy muy emparentado con lo anterior la política como la convivencia con los diferentes o sea todo esto que está diciendo Maritain implica que la vida política respetando los derechos individuales significa una convivencia permanente con los que piensan diferentes a ver hay un criterio de unidad es lo que a mí me gusta llamar el pacto político originario cuando Estados Unidos sanciona la declaración de la independencia la constitución federal y el Bill of Rights ese es un pacto político común ahí conviene estar más o menos de acuerdo pero ese pacto político originario significa la convivencia de los desiguales o sea si hay algo que garantizaba ya estoy hablando en pasado que los Estados Unidos fueran los Estados Unidos no era una unidad nacional o religiosa o racial como muy bien tuvo que recordar Martin Luther King en la década de los 60 lo que garantiza lo que garantizaba tiempo pasado la unidad política era el respeto a la constitución vos podías ser marciano de color verde ibas a los Estados Unidos jurabas respeto a la constitución y eras legítimamente norteamericano bueno estoy dando este ejemplo para que se entienda qué quiere decir Maritain como la política como la convivencia con los diferentes el sistema político tiene que ser un sistema político donde la libertad y el pluralismo estén dentro que no hagan ruido es como las preguntas si ustedes me hacen una pregunta la pregunta no puede molestar la pregunta tiene que estar dentro del sistema educativo no puede ser externa entonces acá también la política como convivencia con los diferentes dejando de lado el ejemplo de Estados Unidos es lo que afirma Jacques Maritain en el libro El hombre y el Estado ok ok el hombre y el Estado lo que afirma